Antes de empezar con el vídeo, todo el mundo ahora mismo se tiene que suscribir y dar like para poder salvar al conejo que está aquí Poder abrir la trapdoor porque no se puede abrir, está cerrada Y si ahora mismo todo el mundo le da like y se suscribe en este momento, la trapdoor se podrá abrir y no podrá caer el pobre conejo a la lava Sois los únicos que podéis salvarlo, sois los únicos recordarlo ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo hoy os voy a enseñar los 5 bots de aventura que os va a encantar Sobre todo el último, miradlo hasta el último porque el último es el mejor de todos y es el que yo si voy a hacer una serie de mods Va a ser el que 100% voy a poner, así que atentos con el top porque se viene fuerte fuerte Por aquí atrás ya podéis ver un par de cosillas, por cierto la trapdoor nos ha abierto, eso significa que no habéis dejado vuestro like Dejarlo ahora mismo, dejarlo por favor, pobre conejito Pues esto es una recopilación de los mods de la versión 1.18.2 de aventura Básicamente habrán mods de generación de mundo, habrán mods de ores, habrán mods de lo que viene siendo aventura Pues para poder, como en este caso una mochila, poder almacenar tus cosas en caso de que vayas a alguna dungeon de este mod O de estos mods, ¿vale? Que hay dungeons geniales Y lo único que podéis hacer, ¿vale? Pues para que siga subiendo este tipo de vídeos Ya sabéis que el año pasado hice algún que otro vídeo de estos de mods Y si queréis todavía mejores mods, porque tengo guardados un montón de mods, lo mismo de antes Dejad un like, suscribiros y comentar Pues ahora sí, gente, os voy a dejar con la recopilación de mods, ¿vale? Y os voy a enumerar uno por uno y tenéis los links en la descripción Si queréis dejar algún mod en especial en los comentarios podéis dejarlo para que hagan una review en un futuro vídeo Así que ahora sí, gente, os dejo con el vídeo Empezamos con el primer mod que es Castle in the Sky Este es un mod que está basado en la película de animación llamada Castle in the Sky Que se titula igual que el mod Y gracias a este mod se nos podrá generar el mítico castillo de la película Justo encima de nuestras cabezas O sea, en el cielo Para poder llegar al castillo no será nada, nada fácil Ya que tendremos que encontrar un aldeano cartógrafo Y justamente nos tiene que vender una Levitation Stone, ¿vale? Que es una piedra que... una piedra de levitación Que de levitación tiene poco Porque lo único que te va a servir es de saber dónde está el castillo, ¿vale? Por ponernos en ejemplos como los ojos de Ender Con el portal de Nether, más o menos Pero igual, pero con una especie de polvillo que suelta eso Ya lo veréis por aquí en los cortos que he grabado Donde te señalará exactamente dónde está el castillo Y es lo que necesitaremos para poder entrar a esta dungeon Como bien he dicho, le damos clic derecho al ratón Y nos tocará seguir la nube que nos saldrá El viaje más o menos es como el de Lend O muy corto o muy largo Así que prepararte para la aventura no es tan mala idea Sobre todo cuando llegues Porque el castillo en el cielo no es solamente un castillo en el cielo También es una pedazo de dungeon que no será nada fácil, ¿vale? Ya que está pensando que para terminar la mazmorra Más o menos nos costará una o dos horas de juego aproximadamente Así que si tienes algún compañero para poder hacerla con él No te vendrá nada mal Si te toca hacerlos solo Mira, voy a traerte algunas manzanas de noche Voy a traerte armadura de diamante O algo que proteja muchísimo Y prepárate porque te van a partir Es un mod que recomiendo muchísimo Da bastante vida Si quieres tú ir a algunas dungeons Sobre todo si te interesa el tema de las dungeons Pues te va a encantar este pedazo de mod Y sobre todo por la dificultad Porque una o dos horas de juego Yo creo que es bastante para una pedazo de dungeon En mi caso a mí me ha salido bugueada O sea, no sé por qué Ha habido un fallo de carga de chunks Y me ha salido cortada por la mitad No pasa nada También he de decir que los cofres de la dungeon Son muy, muy chetados Así que ¿a qué esperas para aventurarte en esta pedazo de aventura? Yo creo que algo obvio que tiene el Minecraft Es que los océanos no son como deberían Los océanos son muy aburridos Que sí, que han metido la actualización esta de las algas Que han metido la actualización del coral De generar la actualización marítima Que sí, que ya lo sé Que han agregado un montón de cosas Pero sinceramente sigue siendo aburrido El fondo del mar no tiene la gran cosa Sigue siendo muy aburrido Y es por eso que hoy os traigo Awesome Ocean Dungeon Es un mod que hace que las expediciones en el océano Sean muchísimo mejores Al agregar varias estructuras Ruinas y dungeon Y evidentemente son muchísimas más variadas Que no las dungeons de Minecraft originales Que sí, que hay barcos Hay templos Hay mapas del tesoro Pero estas dungeons De verdad que vale la pena ¿Vale? La emoción de una aventura en el océano Se mantendrá con este mod De verdad te lo digo Hay nuevos templos Ruinas Tesoros secretos Jugan junto lugares por descubrir De hecho ahora mismo os estoy enseñando Algún que otro plano de fondo Para que os hagáis una idea De la magnitud de este mod Y es que de verdad Es que tengo que decir Que las dungeons de este mod Son bastante difíciles ¿Vale? Y si le sumas la dificultad De estar debajo del agua Todavía es muchísimo más difícil La batalla También si puedes coger Y puedes sumar algún mod Que añada pues Fauna marítima Por así decirlo Te va a quedar muy guay Y va a ser muy entretenido Hacer esta pedazo de dungeons Que por cierto También te os tengo que decir Que también hay spawners Debajo del agua Así que tenéis que picar Bastante yo creo Porque si no os van a dar Por culo un montón de animales Y bichos Y enemigos Y vais a terminar muertos Y no os va a gustar Así que ármate Pilla tu pico Pilla tu armadura Si puedes tener un casco Con respiración Eso que te llevas Y adéntrate A las profundidades marítimas Con este pedazo de mod No podía faltar Un mod de mochilas Y este que os voy a traer No es un mod Normal de mochilas ¿Vale? Evidentemente Ya sabemos Que pues Las mochilas estas Que te las puedes colgar A la espalda O las tienes en el inventario ¿Vale? Pero esta vez Os traigo una mochila Que sobre todo Se puede colocar en el mundo Se pueden pintar O tintar Y se ven en 3D En tu espalda Para equiparte La mochila Lo único que tienes que hacer Es colocártela En el pecho O sea Como si fuera una pechera Una coraza O como le llames A la armadura del pecho Lo que más os va a gustar De este mod De verdad Va a ser Como se ve La mochila atrás O sea Es algo que mola muchísimo Y una vez la tengas Equipada Si le das a la tecla B Se te abrirá automáticamente La mochila También se puede colocar En el suelo ¿Vale? Haciendo shift Clic derecho En el suelo En la tierra En una pared Donde quieras colocarla Y tiene la misma función Con cofre Si coges Y dejas la mochila en el suelo Va a ser literalmente Igual que un cofre Y si haces shift Con clic derecho En la mochila en el suelo Se te va A tu inventario O sea La recoges de nuevo O también se puede romper Y recoger Como cualquier otro ítem Esto es algo Que mola muchísimo Y es que las mochilas Se pueden actualizar O se pueden mejorar Tienen cinco niveles Cuero Hierro Oro Diamante Y netherite Y aparte de eso También agrega Unas ranuras de almacenamiento Y ranuras de actualización Que lo que haces Por ejemplo Que puedes llevar Una mesa de crafteo Un horno Puedes tener Habilidades especiales Y lo que más me gusta Es que además Se pueden encontrar En dungeons Vale Ocasionalmente Se pueden encontrar Este tipo de mochilas O algunas mejoras En los cofres de dungeons Y si tienes un poco de suerte A veces te puedes encontrar Un poco de botín Dentro de las mochilas Que te encuentres En las dungeons A ver Vamos a ver Que hacemos con el nether El nether Sí que sí También La han autorizado Que queda guay Y tal Pero en el nether Vas a encontrarte Pocos materiales O pocos minerales Por así decirlo Sí Encontramos la netherite Encontramos quarts Encontramos pepitas de oro Pero No encontramos Aparte de eso Nada más Es por eso que os traigo Basic nether ores Es un mod Que pretende aumentar La utilidad De la dimensión Del nether Añadiendo principalmente La generación De recursos minerales Del mundo normal Y ahora también Podrán generarse La nueva dimensión Del nether A lo mejor Estás caminando Ahí por el nether Como podéis ver Y pues me encuentro Un diamante Un diamante Redstone También podemos Encontrarnos Pues la pila azul Y todo lo que nos encontramos En el mundo normal También lo vamos a encontrar En el nether Y esto es lo que trae Este mod Trae que todos los materiales Que te puedes encontrar En el mundo normal Te van a salir En el nether Pero también os digo una cosa Este mod No solo generará Carbol La pila azul Y el resto En hierro Oro Diamante Y esmeraldas Y todo este tipo De cosas Sino que también Se añadirán Nuevos minerales Como es el caso Del cobre Del estaño Y montón De minerales Que os van a servir Sobre todo Si tenéis algún Otro mod De pues por ejemplo De fábricas O de Construcciones O un mod Tecnológico Que os va a servir Muchísimo Y por si esto No fuera suficiente El mod Aumentará la generación De recursos minerales En el nether Por lo que podremos encontrar Más recursos minerales En el nether Que en el mundo normal De minecraft Nunca va mal Porque las expediciones Al nether No se suelen hacer En gran cosa Bueno si Para conseguir un poco De polvo de blaze Para conseguir Ojos de ender Para aventurar En caso de que Quieres hacerte pociones Por poner un ejemplo Pero esto pues aparte Pues te va a hacer Pues que tengas más ganas De salir Para recorrerte el nether Entero Y es algo Que de verdad Yo en mi pack De mods El día que haga uno Lo voy a coger Y lo voy a poner Porque es Literalmente Uno de los mods Más útiles Que puedes meter Para el nether Aparte de otros Que van a venir En futuros vídeos Por cierto Deja un like Si te está gustando El vídeo Por favor Que ayuda muchísimo Preparados Porque viene El mod Más guapo El último Y por el que habéis Estado esperando Todo este vídeo Y se llama Repurposed Structures Este es un mod Que se centra En modificar Ciertos elementos De las construcciones Predeterminadas Tanto poblados Mazmorras Y en todas las dimensiones Vale Imaginaros Que no os gustan Las villas como son O que no os gustan Por ejemplo Las mansiones Pues este mod Se encarga En modificar Todas y cada una De las dungeons Mazmorras Poblados O construcciones Que ya te vienen Hechas en minecraft Pues como pueden ser Generadas por el mundo El mod también Se centra en modificar Ciertas áreas De los biomas Para hacerlos más variados Y entretenidos Para aquellos jugadores Que disfruten Explorando el mundo Que les rodea Por ejemplo Van a haber pirámides En todos los biomas No solo va a estar Por ejemplo Una pirámide Ahí en el desierto También a lo mejor Te encuentras una pirámide En la jungla A lo mejor te encuentras Una pirámide Yo que se Debajo del mar Puede ser E incluso en el nether O incluso en el ente Te puedes encontrar Una pirámide Y esto es uno de los ejemplos Porque también te vas a poder Encontrar poblados ¿Vale? Poblados de vacasetas Como podéis ver por aquí De fondo Y la idea detrás de este mod Es crear entornos más variados Y aumentar la dificultad De juego Especialmente En las manmorras Que ahora serán más grandes Estarán construidas Por bloques del bioma Donde se encuentren Y serán más complicadas En pocas palabras Más inmersión Con este mod Además podrán generar Más inmersión en la dimensión Del nether Y en la dimensión del end Podríamos encontrar Árboles gigantes Rocas de grandes dimensiones Que tendrán minerales En su interior También podremos encontrar Árboles más grandes En los pantanos En los poblados Y en templos En el bioma Badlands Poblados e iglus De tierra Y de piedra En las montañas Poblados gigantes En el bioma de Taiga Entre otras Muchas cosas Y si estás buscando Un mod Que de verdad Le dé la vida A Minecraft Este es El que yo Te recomiendo Porque aparte de añadir Un montón de cosas Tontas Como pueden ser Simples piedras O árboles gigantes Si eres por ejemplo Creador de contenido Simplemente quieres tener Una serie Que sea bonita Visualmente Este mod De verdad Que va a ser el tuyo Gente Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Recuerdo Lo de antes Si queréis Que haya más vídeos Como este Lo único que tenéis que hacer Es dejar vuestro like Comentar Y sobre todo Suscribirse Vale comentar Como por ejemplo Algún mod Hey Cutiflam Me gusta a mi El mod Creatures Podrías hacer Un vídeo Del mod Creatures Pues ahí lo podéis Poner mismo O si queréis Hey Cuti Que quiero mods Del 1.19 Que quiero mods De enemigos Que quiero mods De decoración Solo tenéis que dejar Lo que queráis Por ejemplo Que quiero un vídeo Especialmente Pues como bien explicado De decoración Pues yo lo traeré Para el siguiente vídeo Así que gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Recordadlo del conejito Vale Que se va a morir El pobre conejito Esperemos por favor No seáis malos Y salvarlo Ahora mismo Con un like Y una suscripción Y ahora si Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Os dejo para aquí Los anteriores mods Vale Que hice De la 1.16.2 Por si a alguien le interesa Y ahora si Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós a todo el mundo Joder Parezco un pirata aquí Con esto en el ojo What the fuck Man Mira que divertido Tengo una caña de pescar Mira, 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 mira Pesco un pollo What the fuck He pescado un Madafucking pollo Tengo una caña de pescar 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 Tengo una caña de pescar